¡Hey! ¿Qué tal? Desde pequeño nuestros padres nos enseñan a hacer muchas cosas que al pasar de los tiempos se vuelven en costumbre Pero cuando uno llega grande tiene costumbres que no nos enseñan sino que uno aprende por sí solo o porque tú retorcidamente lo quiso Y por eso es que el video de la semana es ¡Costumbre! Desde muy pequeño nuestro padre nos enseña por ejemplo a cepillarnos los dentes después de comer A lavarnos las manos también cuando nos ensuciamos o antes de comer A bañarnos diario o interdiario dependiendo del clima ¿no? Porque si hace mucho frío hay que bañarse una vez a la semana carajo Entre esas cosas está lavar la ropa, limpiar tu cuarto, usar condón Peor que se usar condón porque luego en la hora del momento no los usan Y nacen enfermitos como tú que miran videos de pendejos como yo Limpiar la casa, hacer la tarea, desnudarse cuando llega el tío ¿Qué? ¿Eso no enseñan? La madre Hasta aquí todo normal pero ¿qué hay con los huevones que tienen costumbres extrañas? Como por ejemplo yo, que tengo la costumbre de hablar en voz alta Es decir, yo por ejemplo para susurrar mi susurro es demasiado alto No es como un susurro normal, de hecho mi susurro se podría escuchar Así es que todo el salón estuviera en silencio Hey, demon Demon, demon 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 no te oigo no te oigo que bueno ese fue un examen jalado recuerdos de la secundaria pero no sólo están los hueones como yo que tiene malas costumbres también están los profesores que tienen putas malas costumbres como por ejemplo yo tengo una profesora de matemáticas que nos hemos gastado dos clases tan sólo en teoría y esto se pones a pensar puta madre entonces yo hubiera estudiado ciencia de la comunicación para ser abogado todos no sé qué chucha tanto teoría por dos clases no me jodas también está la gente que tiene la puta mala costumbre y estos son los que más odio o sea ojalá desaparecieron hijos de puta los que te hacen esperar demasiado es decir tú quedas para ir a las tres y están llegando una o dos horas después y tú te dices si no fueras una persona que me importa aunque me llevas al pincho por llegar tarde pero me importa si no fueras esa persona me hubiera ido hace rato porque por ejemplo en mi caso yo soy de los que se va así es que te demora mucho es decir si tú me dices a las tres y hasta las tres y cuarto tres y veinte tú no estás ahí yo me largo porque me hace el pincho la verdad pero tanto lo que quedamos por esas personas que realmente importan y por todo ese tipo que pasas esperando esa persona que haces estas preguntas existenciales por qué mierda es importante para mí y si yo le hiciera esperar alguna vez me esperaría y si la manda a la mierda no pero después no voy a tener texto pero igual podría amar a la otra no pero la otra no tira tan rico saludos pero no sólo los hombres también hay mujeres que tienen malas costumbres como por ejemplo esas mujeres que tienen la mala costumbre de tocar el huevo y tú dirás pero no hay mujeres que tocan huevo en esta época en esta época o huevo en esta época si te dijera puta madre quemaría mucha pero no sólo están los que tienen malas costumbres también están los que no tienen buenas costumbres es decir por ejemplo los que no tienen la costumbre de bañarse no me jodas hace un calor de mierda y no te bañas si no vas a salir te entendería no estás en tu casa o sea cualquiera diría puta voy a estar en mi casa no voy a hablar a nadie nadie va a venir a visitarme y si me caen sorpresa los mando a la mierda estoy cochino voy a salir no pero ahora estás cochino no estás bañado en dos o tres días si sales de la calle así encima caminas sudas corres y estás apestando a mierda hay que ser cochudo y cochino también están los que tienen la costumbre de ir a tomar por todo es decir se muere el gato vamos a chupar va a ganar perú vamos a chupar si pierde perú están chupando es decir no tiene ningún motivo en especial para salir a tomar es decir yo también he salido a tomar no para huevear o esa mierda no pero no lo hago muy seguido antes y lo hacía pero ya lo dejé es decir no sé no sé huevón dije ya pasó esa estafa así que ahora ya no salgo a tomar seguido así que recuerda amiguito del entretenimiento se pasa la costumbre y de la costumbre al vicio así que dile a las drogas no porque así hay más para mí también están esos conches sumares que dicen putas lisuras cada 45 palabras que dicen es decir no se controlan esos hijos de perra no me jodas cómo van a estar diciendo tantas fucking palabras también están esos huevones que tienen la mala costumbre de llamar a su tío cuando están borrachos que eso no sólo yo rango del infante bueno gente esto ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo chau chau